Como en el género urbano y es vaquero, ¿cómo estás? Chévere, contento, feliz de que Dios me da la oportunidad de una vez más vacilarme este reconocimiento que se le hace al arte dominicano. Si bien sabemos que hay algo que tú sabes hacer es vacilarte las cosas, y para muestras, pues un botón de quién te inspiró, vamos a decirlo así, no quién te vistió, sino quién te inspiró para vestirte de esta manera en esta noche de los Preguntas. Si tú superas que no existe esa persona que me haya inspirado a vestirme de esta manera, es simple, es que yo soy así, si me siento cómodo con algo, eso mismo trato de usar, y tampoco me gusta hablarle mentiras a la cámara, si yo no uso trajes formal el año entero, ¿por qué tengo que esperar un día para hacerlo? Yo creo que no, yo me pongo con lo que yo estoy acostumbrando a mi público a que me vea siempre. Vaquero, ¿cómo ves tú el desarrollo del género urbano en la República Dominicana? ¿Tú piensas que lleva un desarrollo positivo? Te lo pregunto a ti, porque yo sé que tú eres uno de los precursores, de los que tomó la delantera en este género y que ha aportado mucho al míster. Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien, cada uno de sus exponentes ha hecho un cambio en sus letras, en la calidad de la base rítmica, yo creo que sí que va a haber música urbana para mucho rato y lo único que nos hace falta, nos hace falta es más personas que crean en este proyecto, porque ya cada uno de nosotros creemos bastante, tanto yo en mi propuesta como en la de otro y así por el estilo. Muchísimas gracias Vaquero, nosotros seguimos con más ahora en esta alfombra roja de premios.